Una reflexión en función de mi experiencia en este trabajo. Hay veces que ocurre que los ex te aman, los ex sienten cosas muy fuertes, pero no están con el nivel de vibración o de seguridad o de certeza que los haga retornar en este mismo momento y manifestar ese amor en una relación sana. O sea, todo tiene su tiempo, a eso me refiero, todo tiene su tiempo bajo el sol. Una persona puede amarte. Yo he visto gente que se ama de una manera muy potente, muy fuerte, y sin embargo no pueden estar juntos, no funciona la relación. ¿Por qué? Porque hay miedo al compromiso, porque hay temores, porque hay bloqueos que vienen del pasado, porque hay programaciones negativas. Pero si hay amor, Rodrigo, ¿cómo puede estar presente todo esto? Es que no solo somos seres de amor, sino que en nuestra mente experimentamos. El amor somos amor, somos luz, somos vibración. Pero también experimentamos toda la complejidad, los bloqueos, las historias de nuestro pasado, las programaciones negativas, como también otros aspectos positivos. Pero somos mucho más que amor, no somos solamente amor. La experiencia humana es amor, pero también es miedos, vacilaciones, temores, heridas espirituales, heridas del pasado, incertidumbre frente a hacer algo. A veces tenemos fe, a veces perdemos la fe. Entonces, muchas veces todo eso hace que el amor no se exprese de la manera adecuada. En el momento presente significa que no es el tiempo, que la persona probablemente en el futuro logre evolucionar, porque se trata de esto en este video. En el futuro la persona va a poder evolucionar y va a poder hablar. Pero hoy, a pesar de sentir cosas, de tener amor, de estar conectado a ti, la persona se ve impedida, se ve bloqueada. ¿Por quién? ¿Por una brujería? No, por ella misma. Porque le falta sanación, le falta evolución, le falta alquimia interior, le falta quitarle poder a los aspectos negativos interiores y darle fuerza o regar la semilla de luz interior. Entonces, en muchos de esos casos, más que decir, doy vuelta a la página y hago el corte de cordón energético, Rodrigo, y hago el duelo y me sano, a veces lo que hay que hacer es, más que buscar eso, decir, bueno, a ver, esta persona que me quiere, que me ama hoy, no puede darme la relación que yo necesito hoy como persona, como mujer, como hombre. Entiendo que quizá en el futuro lo pueda hacer. Entonces, lo que voy a hacer no es cortar el cordón energético, no es dar vuelta a la página, voy a fluir y seguir mi vida, a ver lo que me depara la vida, sin bloquearme, sin estancarme, sin obsesionarme, solo poniendo la energía en mí, en mi camino. Y si esta persona tiene que reaccionar, va a reaccionar de la manera adecuada. Y si no reacciona de la manera adecuada y me busca dentro de un año, dentro de dos años, yo me voy a dar cuenta porque todo este tiempo lo voy a invertir en trabajar yo en mí misma, en mí mismo, en mi energía, en mi evolución, en mi camino, en mi karma, en desarrollar más inteligencia emocional y me voy a dar cuenta. Y si lo que veo no me gusta, ahí sí doy vuelta definitivamente la página. Y si lo que veo me gusta, porque se ve que la persona evolucionó, cambió, puede manifestar el amor de una manera más madura, veo si le digo que sí. Pero siempre uno tiene que tener el control de la situación, o sea, tiene que, no el control en términos de dominar la situación, pero el control de decir, bueno, a ver, soy yo el que decido. Y si digo sí es porque me hace bien. Y si la persona no cambió y a mí eso me hace mal, digo no, me siento con total libertad. Pero poner la energía en fluir, no en hacer un proceso de duelo, porque eso te va a quitar seis meses de tu vida, tiempo, energía, y el día siete capaz que aparece tu ex y cambió. Y entonces, ¿qué hago ahora, Rodrigo, si yo hice el duelo y nos metimos en un problema? Generalmente hay que hacer el duelo, no estoy diciendo que no, pero en algunos casos es mejor entender que no es este el momento donde los dos hagan una conjunción, así como hacen en el cielo dos planetas, que están alineados, se hacen una conjunción. No están alineados los planetas del cielo en este momento, quizá en un año sí, pero no estar un año obsesionado pensando el ex, porque yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo ponga la energía en su vida, fluya, fluya, a ver qué trae la vida. Por ahí la vida trae un nuevo amor mejor que la anterior, por ahí la vida trae otras cosas buenas, si vos estás trabajando en vos y vibrando de la manera adecuada. Y en algún punto, si se acerca el ex y evolucionó, fantástico. En mi experiencia, quiero ser muy real con esto que voy a decir, cuando se dan situaciones así, 50% de los casos vuelve el ex en el futuro evolucionado y las cosas funcionan, y 50% vuelve el ex diciendo que cambió y no cambió nada, y vuelve a pasar lo mismo y ahí sí hay que cortar las cosas. 50 y 50. Es simplemente una opinión en función de una respuesta que di recién, me gustaría, por eso me gusta dejar el video en el momento, porque puede ser que en algún punto este video a alguien le sirva. A veces no sirve dar vuelta a la página, que por ahí es muy traumático, sirve simplemente, voy a seguir mi vida, voy a pensar en mí, me voy a poner como prioridad, me voy a amar, voy a buscar cuáles son mis proyectos, voy a poner la energía ahí, voy a evolucionar, voy a ir a una terapia, voy a trabajar con un yamán, con una bruja, con un brujo, pero solo en mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!